Sí, sí, tenemos este caso, lo hemos estado viendo con la condejera Neri González, que es presidente de la Comisión de Educación. Ella ha citado para este jueves para ver este caso, sí. Hay algunos personajes que se están prestando por algunas situaciones y que prácticamente sin conocimiento de la directora regional. Entonces, todos esos hechos hemos pedido a través de la condejera que nos hagan llegar la documentación adecuada, o sea, las denuncias, para poder nosotros tratar de ir directamente a esos personajes que se están mencionando. Y les puedo decir así, que también está en un supuesto, que se están haciendo algunos cobros para favorecer a algunos beneficiados y a algunos profesores. Estamos hablando de hechos de corrección al interior de la Comisión de Educación. Bueno, les estoy diciendo que está eso en unos supuestos, queremos nosotros las pruebas, y tengo que decirlo así, porque si se está diciendo estas situaciones, es muy probable que la directora regional no lo sepa, pero nosotros tenemos que valorarlo eso con el documento en la mano, para analizarlo. Eso lo vamos a ver primeramente en comisión, y una vez que tengamos nosotros la documentación adecuada, citarlos a aquellos supuestos que deben estar comprendidos en estos hechos irregulares, para posiblemente nosotros ya... Y yo no puedo decir directamente que sí existe ahí, pero ya se nos han dado los indicios, ¿no? Entonces tenemos nosotros que investigar con la documentación adecuada, y eso sí le pedimos a aquellos profesores que hayan estado tal vez inmersos en algunos de estos hechos, por favor, que nos hagan llegar, si tuvieran ellos conocimiento de algunos hechos irregulares, pero con documentos, con documentación adecuada. Bueno, se está hablando, pues, lo que generalmente se ve, ¿no? Que hay cobros indebidos, que se manejan algunas situaciones de plazas, entonces tenemos nosotros esos que tener en la mano la documentación adecuada, ¿no? Y eso es lo que ha pedido la consejera Delia González, y en esos momentos es la presidencia de la comisión. Hechos similares se habían estado dando en Pisco, que también ya ella tiene la documentación adecuada. Entonces ahora nosotros queremos igual acá tener la documentación. Solamente ahorita son hechos de presupuestos. Pero tú sabes que muchas veces, cuando se dicen algunas situaciones, es porque algo está sucediendo. He dicho que hay muchos funcionarios que prácticamente se decían que tienen muchos carteles, muchos doctorados, magistas, ¿no? Pero muchas veces esto acá no significa que sean pues idóneos en el cargo. Vemos muchas veces que la buroquiaza continúa. Se demoran en hacer los trámites, se demoran en muchos hechos que deberían ya haberse ejecutado.